La patria es la tierra, esa donde nacimos o aquella donde decidimos echar raíces. Esa que el poeta describió como pedazos de la vida envueltos en jirones de amor y de dolor. Ser panameño es abrir los brazos a la diversidad, a todos los credos y a todas las razas. Ser panameño es amar la tierra, defenderla. Evidentemente hay mucho por hacer. Manos a la obra, panameño. Feliz mes de la patria. ¡Gracias!